Yo soy Rastacuando Padre, bendito amor Para que me alcancen a enfocar A la perlita voy a tocar A la niña Flip que se va a agachar Que me mira sin parar Buenos días, qué bueno es estar nuevamente este día Improvisando lo necesario Acaba de entrar Don J. Mario Súper bien ¿Cómo no le va a ir bien si le toca ser de multimillonario en venganza? Tiene cara, tiene cara de multimillonario Personalidad, personalidad, personalidad también Muy bien, Tony, bienvenido al programa Nos alegra mucho que estés con nosotros Muchas gracias Dicen que quienes son sometidos a hipnosis O a un proceso de hipnosis es porque tienen una mente inferior No hombre, ¿qué dicen? No, 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 no No tienen que tener una mente inferior Lo que tiene que ver es al contrario Son personas que se concentran muy bien Para que una persona se hipnotice Tiene que concentrarse en la idea de Ay, no, puede ser ¿Hasta cuándo? Venga, eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo he estado en Cartagena hace ocho días Reaccioné aquí Hace ocho días y ahora están muy buenos días Que sigamos ¿Qué es esto? Bueno, en fin Buenos días, doctor Camilo Hola, ¿hasta cuándo? Bendito amor, padre Conéctese Bendito amor, conéctese Feliz de estar aquí una vez más en Very Good Morning Saludando a todos los habitantes de la tierra Con mis nuevas canciones ¿Quieres escuchar mi primera canción? Claro, claro que sí Esa canción se llama No encuentro las palabras para describir lo que siento Y dice así, ¿oita? Muchas gracias, Jota ¿Cómo se llama eso? No encuentro las palabras para escribir lo que siento No, pero algo ¿Quieres otra? Sí, una Que no se enamore Jota, esta semana está hirviendo una agüita para hacerme una aromática de hierbabuena De alguna cosa ¿Usted sabe hervir un agua? ¿Usted es chef? Sí, sí, yo soy chef Hay gente que no sabe hervir un agua, Jota, con lo fácil que es hervir un agua Sí, ¿cómo es? Para hervir un agua se necesita primero una olla Una olla, Jota Una olla Lo segundo que se necesita es agua Claro, agua Agua, Jota, agua Se pone al fogón y se deja que hierva Oh, hierva Año, año Jota, esa es mi nueva canción A ver Para los que andan buscando pareja Jota A ver Una canción que pueden dedicar Pero el nombre de la canción se lo voy a decir al final de la canción Está muy bien ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor Esta canción para que la diga en paz le dice así Busco un amor para mí Que cumpla siete requisitos Que los siete días de la semana Me llene de besitos Que a las siete maravillas del mundo Podamos viajar juntitos Y para prolongar nuestra existencia Que tengamos siete enanitos Que nunca tire la toalla Siete, 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 nido fallas Que huele junto a mí Por las siete notas musicales Y que sepa perdonar Mis siete pecados capitales Y que cuando estemos viejitos Si nuestro amor se compenetra Nos digamos la palabra gracias Que tiene siete letras Año Claro, bonita canción ¿Cómo se llama la canción? Se llama El 6 ¿Cómo así? Se llama El 6 ¿Y eso? Que yo a mis canciones les pongo como yo quiera Cuando ustedes hagan sus canciones Ustedes les ponen como ese A ver, Toni, ¿tago una palabra? Acércate Acércate A ver, va, esa es la palabra ¿Esa es la palabra? Sí Ok, Toni, dice Quiero una cita Con el amigo Toni Para que me haga perder los miedos Y me ayude a conseguir money Acércate Mírame Escúchame Siénteme El reggae que es un arte El más lindo y en cualquier parte Acércate Háblame Seamos amigos Abrázame No peleemos Ten la fe De que llega la paz Acércate Le gustó, le gustó Le gustó mucho, Jack Una palabrita Jugar Jugar Oye Bien, pala Fácil no la voy a cantar Me voy a exigir, lo voy a lograr La vida es un juego y hay que jugar No te puedes dejar No te puedes dejar Devastar por los problemas Tienes que continuar La adversidad la tienes que superar Si estás enfermo te vas a levantar Y si estás triste te vas a alegrar Jugar Con el amor y ser feliz Jugar A que este es el mejor país Jugar A que lo puedes lograr Jugar A no dejarte derrotar Voy a terminar Escúchame Yo quiero jugar Acércate Y acércate Pa' que podamos jugar Muy buenos días Nunca va a terminar Nunca